¿Conocés la recomendación que hace DECAL con respecto a densidad en los distintos ambientes? Sí, lo escuchaba, lo hemos hablado en otras reuniones que he ido, o sea que es lo nuevo que se viene, un poco lo que recomienda DECAL para nuevos híbridos. Por eso este año usamos un poco más de densidad, que nosotros siempre no éramos usados de mucha densidad, y este año como que le hicimos caso a lo que recomendaban ellos, y bueno, el año vino bueno, esperemos que el resultado sea bueno todo. Pero pienso que es lo nuevo que se viene, es decir, los nuevos híbridos con nuevas tecnología, y uno apuesta al rinde, siempre hay al tope en el rinde, porque, como ya lo hemos repetido varias veces, pero está difícil para hacer maíz, así que para hacerlo hay que hacerlo bien, así que hay que sembrar lo mejor. Contame, Gigi, con respecto a maíz, ¿estás probando algún híbrido de la nueva generación de DECAL? Y ahora pasamos, como hay que hacer un cambio, a decir, a las nuevas generaciones, que sembramos el 7210, está muy lindo, la verdad que hemos hecho algunas estimaciones de rinde, y la verdad que las expectativas son buenas. Teniendo en cuenta también el ambiente, ¿no? Sí, y el tema ambiente, sí, hicimos análisis de suelo, y la verdad que se le echó bastante, bueno, se usa un poco de guano acá, se le echó un abrancador, y un poco, bueno, el tema del nitrógeno, un poco la lluvia lo ha lavado, ¿viste? Pero igual, el maíz se ve muy bueno, o sea, no lo veas, así que en la cama con 15, 20 días estaremos cosechando, las expectativas son buenas, uno al ojo se ve bueno, ¿viste? ¡Gracias!